García Padilla, ha llegado, al extremo del descaro. Hoy fue a Centro Médico. Solito. Para politiquear. Con el dolor ajeno. Si no, que haga lo que hice yo en Centro Médico hoy. ¡Qué barbaridad! Hoy García Padilla dice, que se levantó, preocupado por el Centro Médico. ¿Qué ha hecho ese partido por la salud de los boricuas? Nada positivo. Le quitaron el derecho a la salud a 200.000 personas. Hipócritas. García Padilla, es legislador, y ha sido legislador, durante tres años y medio. ¿Sabes cuántas medidas ha radicado García Padilla, a favor del Centro Médico? Ninguna, cero, nada. Mientras que Fortuño salvó al oncológico, le dio dinero al pediátrico, le dio dinero y salvó al Centro Médico para sacarlo de la bancarrota en que lo dejó el Partido Popular, García Padilla le votaba en contra, a la vez que el pueblo de Puerto Rico le pagaba más de 2 millones de dólares en sueldo, oficina, dieta para carro, dietas y otros. Salario de García Padilla, 73.000 dólares anuales. Dietas promedio de 28.000 dólares anuales. Dieta para carro, 1.500 dólares mensuales. Gastos de su oficina, 500.000 dólares anuales. Más viajes, hoteles, taxis, actividades, recepciones, agasajos, comidas, regalos, recordatorios, como el que compro en el prostíbulo en Washington. Etcétera, etcétera, etcétera. A cambio, él nos ha entretenido con contradicciones, novelitas y disparates. Ahí no hay más na. Es demasiado riesgo para Puerto Rico. ¡Suscríbete al canal!